Suena la cumbia mamá macuarra, que el albañil sabe bailar Suena la cumbia mamá macuarra, que el albañil sabe bailar Si tú no sabes cómo se baila, el albañil te ha de enseñar Se llama la cumbia mamá macuarra, y el albañil sí la sabe bailar Mamá macuarra, mamá macuarra, mamá macuarra Oye Cali, y desde Alabama, súmale, súmale Hasta Cuenzalan Puebla, cózale ¡Gracias!